Música Buenas noches jóvenes Buenas noches Sí, eso es así Ahí hay nuestros locos que han sido víctimas y todos han quedado listos y cuadrados para la postería Ustedes han incluido ya los Listo, ven, vamos a empezar Entonces Tenemos ideas nuevas, ideas exóticas ideas más entretenidas a una fuerza que es bien bien interesante que es la fuerza magnética Es una cosa bien diferente Entonces le dimos un poquito a la fuerza magnética Asesores de tildes Asesora magnética Nada, tú no ¿Né? 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 ¿Más me? Creo que no, ¿cierto? Hasta no yo tengo un terío en mi cerebro Bueno, muy bien También Aquí el truco está en lo siguiente Es bueno ¿Cómo ¿Cómo no voy a caracterizar la fuerza magnética? ¿Sí? Primero Recuerde que le hablaba aquí cuando al inicio del curso tal vez de que hay unas piedras que se llaman magnetita ¿Sí? Y que son piedras que naturalmente producen el campo magnético y que naturalmente se atraen entre ellas o se repelen entre ellas y particularmente también atraen metales ¿Sí? Pues bueno, particularmente uno ve que atraen estructuras de tipo metálico no todos los metales pero sí algunos metales ferrosos todo ese asunto ¿Sí estamos? Entonces esas fuerzas tienen origen en la materia en parte propiedades científicas de la materia particularmente en unas estructuras digamos micro que se llaman spin a nivel atómico ¿Sí? No voy a hablar de spin que es una estructura de campo magnético micro en el núcleo atómico que se puede asociar como a la rotación del electrón pues no se puede decir electrón roto ¿no? realmente estrictamente pero sí tiene unidades de momento angular o sea como de rotación y lo que genera es como una orientación magnética norte-sur alrededor del electrón ¿Sí estamos? Entonces la orientación de ese tipo de estructuras determina su material está magnetizado o no ¿Sí? De hecho uno puede mirar en estructuras internas entonces generan unas estructuras de dipolo de dipolo magnético y entonces dependiendo la orientación de esas estructuras no sabes si un material está magnetizado o no generalmente las estructuras de dipolo es un material natural no están orientadas están desordenadas es decir si uno tiene estructuras de dipolo generalmente se representa con unas flechas entonces esas estructuras de dipolo pueden estar orientadas aleatoriamente ¿Estamos? pero cuando uno les pone un imán ¿Sí? uno inserta un imán en el sistema inmediatamente las estructuras en que se ordenan o sea apuntan en una dirección que es el efecto que producíamos en algún momento con el efecto del condensador ¿se acuerdan? que se ordenaban las estructuras dentro del dieléctrico y generaban un campo entonces aquí también las estructuras se ordenan y por eso es que a veces uno encuentra que hay un material que uno le pone un imán el imán uno lo quita y ese objeto queda trayendo otros objetos en un momento porque el queda más metisado porque las estructuras están orientadas están ordenadas entonces está más metisado el sistema entonces uno de esos se encuentra que hay gente que por ejemplo para pegar un cable para hacer cosas tienen un imán y más metisado un destornillador lo pegan luego lo quitan luego le hacen cosas y entonces utilizan esa propiedad para pegar un tornillo y lo ponen lo que sea ¿estamos? entonces porque las estructuras quedan orientadas un tiempo realmente esto tiene que ver mucho con la termodinámica ¿estamos? ¿por qué? porque la termodinámica como esto está ordenada aleatoriamente tiene que ver con el movimiento agitación de las partículas que constituyen el material entonces están ordenados aleatoriamente pues de la manera que se mueven las partículas dentro de un gas o dentro de una estructura aleatoriamente pero obviamente cuando se ordena el sistema entonces la temperatura del sistema también se ve afectada de una forma que se están ordenando las partículas del sistema entonces es posible que las temperaturas de los sistemas bajen cuando uno orienta los dipolos ¿estamos? o tienen que para uno por ejemplo cuando está orientado y uno quiere que se desordenen entonces uno lo calienta entonces por eso es que uno a veces calienta un imán no sé si han visto experimentos en YouTube o en Internet que uno calienta un imán y el imán deja de ser imán ¿por qué? pues porque a las malas lo forzamos a que se desordenara el sistema y entonces el sistema ya no tiene estos dipolos esas estructuras dipolares ¿sí? orientadas entonces como no están orientadas sino aleatorias entonces el sistema tiene un magnetismo prácticamente nulo neutro ¿pero tú cacharles qué? candela ¿estamos? ¿estamos con ese juego? con cuestiones termodinámicas pero bueno nuestro juego ahorita es más bien decir bueno ¿y qué pasa cuando uno trata de representar un campo magnético? ¿cómo se representa un campo magnético? pues un campo magnético se representa primero con la letra B aunque hay gente que tiene discusiones y lo representa con la letra H a veces esto se llama campo magnético esto se llama vector de inducción magnético o campo magnético ¿sí? de hecho Resnick hace esa aclaración ahí o sea Resnick dice oiga mire que es que a ese lo llaman así a ese lo llaman asada pero se nos da la gana de llamarlo B entonces en este curso pues por llevarle al libro guía que tenemos que es Resnick Poliécreme Física 2 entonces pues vamos a llamarlo B como un campo magnético ¿sí estamos? como ente fundamental de físico ente físico fundamental el campo magnético como ustedes pueden notar tiene estructura vectorial es un ente vectorial ¿sí? es un ente físico vectorial o sea que a un campo magnético también se le asociaban flechas así como se le asociaban flechas al campo eléctrico ¿sí se acuerdan? por ejemplo si no tenía una carga positiva entonces las líneas del campo eléctrico salían de la bueno salían de la estructura ¿sí estamos? ¿aquí qué pasa? aquí pasa que el campo magnético también tiene unas líneas asociadas ¿sí estamos? pero hay un problema con el campo magnético respecto al campo eléctrico y es que en el campo eléctrico hay unas estructuras que se llaman monopolos es decir que existe un ente que es estrictamente positivo o existe un ente individual un ente físico individual que es estrictamente negativo y ya pero cuando uno tiene campos magnéticos uno no encuentra entes solos uno encuentra este ente norte ligado con otro ente ¿qué es quién? sur sur ¿sí estamos? entonces ese es el truco nunca se encuentran que solos y si existieran esas estructuras pues un poco comunes en el universo de hecho las ecuaciones de Maxwell hay una suposición hay una suposición que hace Irak si mal no estoy y escuamos las ecuaciones de Maxwell y moderemos las y supongamos que existe el monópolio magnético a ver qué predicen obviamente predicen comportamientos exóticos de la materia cosas que pues no no se ven no sé si ustedes han visto Diman Teroni que es un programa de una comedia pero todos son físicos entonces los protagonistas de la comedia son físicos entonces los manes hacen comentarios y hacen chistes y de hecho hay una temporada la tercera temporada donde los manes se van de viaje al polo norte porque se supone que en el polo norte existe más probabilidad o mayor densidad de probabilidad de encontrar monópolios magnéticos de hecho eso es una de las búsquedas en la física moderna buscan monópolios magnéticos que lo encuentran que se ganara el premio Nobel de física así rapidito de hecho en la historia muestran como el más verde de todos cree que encontró los monópolos y cree que se va a ganar el premio Nobel después se da cuenta que los amigos le hicieron una broma porque estaban nombrados de mamá porque era muy intenso entonces le dijeron que se iban a intentar los monópolos para que se volvieran para la casa y le dieran a chupar vivo por allá bueno entonces uno siempre encuentra el campo magnético con estructuras como de dipolo dos estructuras digamos una norte y una azul entonces de esta salen niñas y de aquí entran entonces aquí salen y aquí entran y tiene una cosa muy particular y es que las líneas del campo magnético se cierran no como estas líneas que estas líneas salen como chorros fluyen emiten o absorben como si ponen esta vaina bota y absorbe bota y absorbe al mismo tiempo entonces uno encuentra líneas aquí cerradas y ahí entran entonces uno encuentra que aquí se se cierra ¿si estamos? es la diferencia entre la estructura del campo eléctrico y la estructura del campo magnético ¿si estamos? eso pues creo que debe ser claro ¿si? además hay otra característica bien importante antes de meterme con ecuaciones y recetas bárbaras de cocina y todo eso y es que físicamente aquí pasan cosas bien exóticas por ejemplo aquí pasa que la fuerza eléctrica siempre va a estar en la misma línea en la que se encuentra el campo eléctrico ¿si estamos? o si están alineados o un poco lineales o están en un plano ¿si estamos? la fuerza magnética no es así la fuerza magnética el campo magnético está en un plano y la fuerza magnética está en un plano diferente entonces si aquí está el campo magnético entonces es posible que la fuerza magnética dependiendo de cómo se mueva el objeto que se va a haber afectado por esa fuerza o por ese campo la fuerza magnética puede estar ¿qué es eso? la fuerza magnética puede estar entrando al tablero o puede estar saliendo del tablero generalmente es perpendicular al campo magnético ¿si estamos? miren que aquí las líneas de fuerza eléctrica son tangentes a las líneas de campo eléctrico mientras que aquí las líneas de fuerza eléctrica son perpendiculares a las líneas de campo magnético entonces si el campo magnético está así entonces las líneas de fuerza magnética o están entrando o están saliendo dependiendo de cómo se esté moviendo el objeto que estamos afectando ¿si estamos? ¿listo? hay otra característica especial en nuestros campos eléctricos siempre los trabajamos estáticos siempre los trabajamos estacionarios ¿si estamos? el campo magnético tiene una propiedad y es que obviamente afecta partículas es decir electrones protones ¿si estamos? los afecta así como el campo eléctrico también los afecta ahora una diferencia radical si yo pongo una partícula aquí en reposo el campo eléctrico va a generar una fuerza ¿está bien? si yo pongo en este campo una partícula en reposo un electron se va a quedar ahí no va a experimentar fuerza ¿por qué? porque la diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético es que los objetos que experimentan aquí fuerza pueden estar en reposo o se pueden estar moviendo mientras que los objetos que experimentan fuerza aquí solo tienen una condición se están moviendo si estamos solo afecta cargas en movimiento entonces aquí el campo magnético solo afecta cargas en movimiento y obviamente el fenómeno físico que estudiamos hace unas pocas clases que tiene que ver con las cargas en movimiento ¿cómo se llama? ese ente físico que va a través de cables y que uno estudia porque hay cargas en movimiento la corriente entonces ¿afecta cargas en movimiento o afecta corrientes que eléctricas? ¿si estamos? ¿se ve o no? porque entonces yo me enseñé la corriente al azar pues que resulta que este campo afecta a las corrientes entonces no puede mirar cuánto es el efecto que producen esas esas fuerzas magnéticas sobre las corrientes que eléctricas ¿si claro? puede crear transcientes anónimos pues lo que sea de la misma pues de hecho que física es más teórica la cosa por ahí lo que se usa mucho que uno usa no tanto en corrientes sino en cargas es por ejemplo frecuencias pensadas para acelerar de partículas ciclotron y ese tipo de cosas se usa mucho en campos magnéticos de hecho ¿se han visto Terminator 3? ¿no es contra la vieja? ¿lo han visto o no? entonces ¿no? hay que hacer televisión que eso sienta entonces cuando uno ve Terminator 3 entonces uno nota que la vieja es un rollo va persiguiendo a los manes dentro de un acelerador de partículas en el momento en que prenden el acelerador y la vieja queda así pegada junto al acelerador y se trata de mover y la vieja es súper machu ¿no? porque coge a Chachenege y lo casca entonces dice nuestra vida es brutal y la vieja no se puede soltar de la mano porque los campos magnéticos que producen esos son tan elevados que que ya se tienen que quedar ahí claro que la película tiene su detalle sutil yo creo que esos manes tienen algo metálico en algún lugar del cuerpo es decir la vieja y el pelado la chaqueta una cosa de estas la manilla y no nos afana porque esos campos magnéticos de los aceleradores son muy intensos son muy intensos ¿estamos? entonces bueno listo entonces las cargas de movimiento las corrientes eléctricas las que se ven afectadas por el campo magnético entonces eso es bien importante miren que todo lo que estoy diciendo es netamente que cualitativo nada es cuantitativo ¿estamos? entonces miren que aquí pasa algo de curioso por ejemplo miren supongamos que yo tengo una partícula y la partícula es positiva el protón y el protón se mueve en esta dirección tiene una velocidad que ve ¿listo? entonces resulta que nosotros nosotros tenemos abajo una placa que está magnetizada debajo se va pasando por encima o sea como la placa está tal como el tablero es la placa y aquí va el protón ¿estamos? y entonces resulta que tiene un campo magnético que va entrando es decir que es así recuerden que entrando se ve la colita de la brecha y saliendo de la punta esto yo no lo sabía hace un par de años me hice un par de años para pasar en un examen de eso ayer había examen de profesores ¿cómo? ya había examen de profesores de la punta ¿allá hablé? ayer ¿aller? pues el examen de acá pero no la universidad me parece ¿no? ¿no? ah sí también ¿no? ¿sí? 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 no? ¿sí? no ¿sí? 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 que todavía se viene en lo mismo porque es muy deprimente entonces ¿estamos? velocidad, campo magnético entrando al tablero y entonces la pregunta es la pregunta es dijimos que la fuerza siempre es perpendicular al campo magnético ¿estamos? ¿qué operación vectorial hace que los vectores sean perpendiculares a otros cuando uno hace la operación vectorial típica? producto cruz producto cruz es un producto vectorial que hace que intervengan dos vectores y como resultante nos da un vector que perpendicular entonces para averiguar la fuerza magnética que experimenta esta partícula debido al campo magnético que está entrando toca hacer la regla de la mano derecha ¿por qué la regla de la mano derecha es la que escribe el producto cruz? ¿estamos? entonces uno siempre hace lo siguiente para la fuerza magnética uno tiene la mano en la dirección en la que lleva el vector de velocidad tiene la mano en esa dirección nomás hacia abajo eso eso y entonces luego llega y hace el producto cruz entonces pone estos deditos y los lleva en la dirección en la que va el vector del campo magnético para adentro y hacia donde queda apuntado el dedo gordo hacia allá va la fuerza magnética entonces la fuerza magnética que experimenta esta partícula hacia el debajo al de velocidad al de velocidad hacia arriba pero son perpendiculares entre los tres sí es una maravilla entonces la fuerza magnética sería este vector ¿estamos? entonces la fuerza magnética pues deriva vectorialmente del producto cruz del producto cruz entre la velocidad cruz el vector del campo ¿estamos? que aquí hay algo importante recuerden que el producto cruz no es consultativo o sea que no es lo mismo B cruz B que B cruz B ¿estamos? B de velocidad cruz B campo magnético no es lo mismo que B de campo magnético cruz B de velocidad ¿estamos? o B para que todo el mundo quede claro y obviamente aquí va a haber un ente físico que se ve afectado en este caso la ¿qué? la carga ¿estamos? la carga que esté aquí si la carga es negativa hay que ponerle un negativo porque entonces seguramente por juegos de signo entonces la carga no va a experimentar una fuerza magnética hacia allá sino hacia abajo porque tiene un valor negativo ¿estamos? es un signo que va a alterar el producto ¿estamos? y ya eso es todo entonces miren que la fuerza magnética viene de esta ecuación Q factor de B cruz B o sea que como esto es un escalar no tiene que hacerlo así muy bien porque uno sabe que el producto cruza entre dos vectores genera un nuevo vector y entonces ahí se vive como un producto por escalar por el escalar de la carga ¿estamos? esto se llama fuerza magnética de manera vectorial y pues obedece al comportamiento que les estoy diciendo que es que el campo magnético ¿estamos? ahora bien resulta que la fuerza magnética tiene algo bien bien curioso y es que también se puede escribir de manera escalar ¿cuál es la ecuación general con un producto cruz de manera escalar? si uno tiene A cruz B ¿cómo se hace escalarmente A cruz B? escalarmente vamos a salir con un determinante IJK cofactores no sé dónde reglas no sé qué maldita sea escalarmente ¿cuál coseno? ¿cuál coseno? ¿coceno? ¿cómo así que coseno? que falta de respeto y eso quedó grabado vamos a calcular el producto cruz ¿nada? la escena esclava en mi canal de final de año y todo lo que quede el año también ahí yo defino yo explico esto en mis cursos de mecánica producto cruz señores electromagnetismo ¿ustedes creen que yo les apruebe este curso así como así? producto cruz norma de A norma de A norma de B por el seco de teta donde teta es el ángulo entre los dos ¿qué? entre los dos vectores en este caso entre A y B y es el ángulo más pequeño porque podrían haber los ángulos si uno hiciera esto como así entonces uno podría decir no a mí lo pasa profesor es que aquí hay un ángulo ¿sí? o aquí o por acá no sé qué entonces el ángulo más pequeño es este ¿estamos? que podría haber un ángulo más grande o si acaso es el ángulo más pequeño entre los dos vectores ¿listo? eso nos hace simplemente la norma y ya cuando uno lo hace vectorial puede esperar que es perpendicular o sea le da el vector de dirección perpendicular a los dos vectores que yo también puedo entonces aquí particularmente entonces yo voy a hacer exactamente lo que yo voy a hacer como la fuerza magnética es Q B cruz B ¿cierto? entonces yo tengo que tener Q ¿factor de quién? de la norma de la velocidad que es simplemente B por la norma del campo magnético que es B multiplicada por el seno del Q del ángulo ¿entre quién? entre la velocidad y el vector del campo magnético ¿pero la norma de la norma de los productos no es un producto ¿cruz? ¿esto? no la norma del vector es un número ¿no? y la norma del otro también ¿y el seno? también conclusión número por número por número número por eso es la norma del producto cruz entonces ¿qué nos queda? que esto es Q B cruz B yo tengo que tener Q por B por B por seno de beta si estamos donde este paréntesis vamos a ponerlo con sangre este paréntesis es este paréntesis ¿estamos? ahora bien ¿qué pasa aquí? aquí tenemos una ventaja